El 22 de noviembre se llevó a cabo en el Teatro Trasnocho en Caracas el Foro Perspectivas 2018. El evento contó con la presencia de una serie de especialistas en economía, política y sociedad quienes analizaron la situación actual del país y expusieron sus proyecciones para el año 2018. El economista Víctor Álvarez fue el primero en tomar la palabra para explicar cómo llegó al país la crisis que vive actualmente. Sobre el argumento también intervino el asesor del expresidente Rafael Caldera, Steve Hanke, quien sugirió la idea de dolarizar el país para alcanzar la estabilidad monetaria. El aspecto político fue analizado por el experto en campañas electorales Juan Mijares, quien considera imperativo que la oposición participe y gane las elecciones presidenciales del próximo año. A Mijares lo siguió Pedro Niken, quien fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este aseguró que para lograr apoyo internacional, la oposición debe reconstruir la unidad. Uno de los últimos en intervenir fue el sociólogo Luis Pedro España, quien calificó de muy grave la coyuntura social y consideró urgente intervenir con políticas adecuadas para reducir la pobreza. El evento lo cerró el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso, quien pidió reflexionar sobre el país para reconstruirlo y sembrar esperanza. Plus, la Corte Interamericana de Derechos Humanos S. Proturollo L Gracias.